Si comparamos las importaciones y las exportaciones del año 2019 con el año 2022, queda muy claro el crecimiento del flujo de carga en nuestro país. De importación en el año 2019, 319.635 contenedores. Y en el año 2022, 354.823 contenedores para alcanzar un crecimiento de un 10%. En cuanto a las exportaciones, en el año 2019, 113.306 contenedores. Y en el 2022, 132.000 para un crecimiento de un 15%. Siente, como dice la expresión popular, cuando los hechos hablan, las palabras sobran.